Yo llevo tiempo queriendo, llevo tiempo soñando De cada noche en la mañana, te me escondes tiempo durmiendo Y pierdo el tiempo durmiendo Háganme un favor y pasen todos a bailar De tan desquiciados olvidemos nuestra cual verdad La mamá La mamá La mamá Los mayas van para arriba y Nostradamus va bajando Uy, qué miedo, viejo estoy temblando Y el meteorito viene palando, ven a arruinarlo El azul también puede ser gris Las montañas se esconden en un fin Nada pasa, el sol sigue aquí Serás, serás lo que yo quiero que tú seas Tú serás, serás, serás perfecto para mí Hoy respiro calma, vivo en paz Por el fin de nuestro amor ficticio La tranquilidad llegó a mis pies sin dolor Después de llegar tan lejos Después de intentar querer Con las andas en el suelo Con la frente en las estrellas Con la fuerza de la rabia me levanto Perdóname, 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 perdóname Mi bebé, no, I love you Mi bebé, no, I love you Si, baby, keep coming back to you Eres lo que necesito ahora